Fuerte, vamos, bien fuerte ese aplauso. Les voy a contar un poquito más, porque uno de sus integrantes me decía en realidad que la banda se llama Todos al Tonso, porque cuando alguien estaba mal o tenía alguna herida o le pasaba algo, dice, vamos a los cantantes digo Tonso. Así que Todos al Tonso cuando algo pasaba algo. Y entonces, a partir de ahí, la banda Todos al Tonso, que hace un poco de cumbia, de rock, de reggae, y son de San Martín. Y es de Chaca, de Chicago también. De Chicago, de Chaca. Bueno, antes que continúen, quiero decirle que alguien perdió la llave, están aquí, si no pueden entrar a casa. Que la pase a buscar, las tengo yo. Y ahora sí, nuevamente, con la alegría que tienen ustedes, gracias por estar. Acérquense todos los que están recorriendo los stands para acompañar a esta banda, Todos al Tonso. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Así, así. Un, dos, tres, un, dos, tres. Cuando andabas conmigo, andabas como el coro, pero nunca me diré, que digas que he sido trono. Cuando andabas conmigo, andabas como el herado, pero nunca me diré, que me he hecho ese portado. No me diré, que me he hecho ese portado. No me diré, que me he hecho ese portado. Cuando andabas conmigo, andabas con mazarelo, pero no me diré, que me he hecho ese portado. No me diré, que me he hecho ese portado. No me diré, que me he hecho ese portado. ¡Qué significa ese portado, Yo no me diría, que me he hecho ese portado, pero nunca me diré, que me he hecho ese portado. No me diré, que me he hecho ese portado. ¡Gracias!